A veces Se me seca la saliva Y chivó el agnino abandonado Viste un poco carne viva Con culpa de tu amor me he sembrado Con culpa de tu amor es mi bandera Viste un poco de mi bandera En el agro que te ha gustado Y en toda la pasión De mi adiós Andadía Andadía Y no sé De su compañía Camino Camino En su cariño Prisionero Y esclava de este amor Que me disloca Y esclava de este amor Que me disloca No dejo En mi silencio De quererte Más tú Camila La hora de la muerte Se escapará tu nombre No dejo No dejo Esclava de este amor No dejo No dejo Tu me disloca No dejo Me disloca No dejo No dejo Acápará tu nombre A nadie, a nadie, a nadie no ser su compañía Camino, camino a su cariño presionado Y esclavo de este amor, camino a mi boca Y esclavo de este amor, camino a mi boca Pero yo no dejo mi silencio dejarte Y esclavo de este amor, camino a mi boca Acápará tu nombre De mi boca Amigo, camino a mi boca Ay, da mi boca Amigo, camino a mi boca